Si vale Bueno, listo Gracias señor Augusto, saliendo contra el policambio sin agenda El orden de instrucción negativo, quinto octavo, tercero, séptimo, noveno, cuarto Si, si, si ¿Cómo que hacerme la multa por pelotudo? ¿Cómo es eso hermano? Te estoy grabando No, no, que me diga, o sea, que me repita, que me haga la multa por pelotudo Decime quién fue el que te dijo eso No, no, si te tengo grabado no te haga grabado ¿Quién fue el que te dijo eso? No, no voy a llamar a nadie, decime quién fue, identifícame quién fue el que dijo que me hiciera la multa por pelotudo Identifícate vos también ¿Quién fue el que dijo que le hagan la multa por pelotudo? ¿Estás grabado hermano? No, 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 decime quién fue, quién fue el que dijo que me hiciera la multa por pelotudo Sí, sí, yo lo escuché, lo tengo grabado hermano Lo tengo grabado, lo querés escuchar Hacéle la multa por pelotudo, se escuchó clarito ¿Y sabe qué? Lo tengo grabado, no voy a llamar a nadie No, no voy a llamar a nadie, no tengo por qué llamar a nadie Vos me tenés que aceptar la creencia en digital Sí, hermano, sí, 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 sí Mira, hace lo que vos quieras, pero no voy a llamar a nadie Bueno, listo No, no voy a llamar a nadie, punto Bueno, esperaré acá, perderé el turno del médico Pero yo voy al tribunal de conducta policial Y ahí te voy a hacer a vos y al que dijo hacerle la multa por pelotudo Y a la señora y la dame Que no tiene creencia al dicho paso visible Bueno, sácatelo de la mano, ahí está Bueno, déjame verlo, el nombre Sáca la mano, por favor No te da drama, no te preocupes que yo se voy a llamar Primero te voy a grabar Y quiero que me diga quién fue el que dijo hacerle la multa por pelotudo Sí, si lo tengo grabado, no te da drama Va a salir clarito Se escuchó clarito Bueno, está bien, dale